Entonces vamos a presentar la siguiente práctica de este día, el cuarto día de la segunda semana de la Escuela de Computación Cuántica, donde vamos a tener la práctica sobre desarrollo de modelos generativos y aplicaciones en la física de altas energías con circuitos cuánticos parametrizados. Por parte de Andrea Delgado, quien se unió a ORNL en 2020 y actualmente asociada a la investigación en la División de Física. Se especializa en física de altas energías con un enfoque en análisis de datos producidos por experimentos de física de partículas a gran escala. Actuó su doctorado en 2020 en la Universidad de Texas A&M, enfocada en situaciones en la existencia de una partícula fuera del modelo estándar de física de partículas, analizando datos del experimento Solenoid de Mones compactado en CERN-USA. Antes de ORNL, trabaja como asistente de investigación en enfermedad, siendo parte de la colaboración USCMS. En ORNL, la investigación interdisciplinaria presenta la intersección de la comprensión cuántica y la física de partículas, combinando el interés científico y los bloques fundamentales del universo y el desarrollo de herramientas para analizar datos, experimentos de detección de materia oscura y aplicaciones de aprendizaje automático cuántico. Comprometida con la diversidad e inclusión en STEM, ha sido presidente de múltiples grupos enfocados en incrementar la representación de las mujeres en ciencias y físicas. El GAD es miembro de la Sociedad Física Americana y ha formado parte del Comité Ejecutivo en la Unidad de Física Recreo de 2022-2023. Entonces, tiene un gran perfil y esperemos saber más de su experiencia. Así que, Andrea, la esperanza de la palabra, gracias a todos. Ok, muchas gracias y sobre todo por la invitación. Como estoy ahora sharing del mismo navegador en el que estoy en la llamada, ya no puedo ver ni cámaras ni mensajes, pero de todas maneras si tienen cualquier pregunta durante la charla, yo estoy bien con que me interrumpan. Casi siempre trato de mantener las charlas, sobre todo a este nivel, interactivas. Y bueno, como ya me presentaron súper padre al principio, mi nombre es Andrea Delgado y yo soy originaria de México, aunque como nací en la frontera, pues siempre pasé como que la mitad de mi vida en Texas. Y pues ahí fue donde fui a la escuela. Mi background es en física de altas energías. De hecho, durante todo el doctorado nunca tuve ninguna interacción por la computación cuántica y fue casi que por casualidad que empecé a trabajar en esto de la computación cuántica. Y pues ahora creo que es una intersección muy padre porque creo que en realidad es una de las áreas en las que computación cuántica va a tener un impacto. Y pues me gustaría platicarles un poquito del lugar donde trabajo. Si vieron la película de Oppenheimer, seguro ya escucharon un poquito de lo que hacemos aquí. Oak Ridge es una ciudad que se formó en Tennessee exclusivamente para trabajar en el enriquecimiento durano durante el proyecto Manhattan. Y pues aquí es un lugar súper histórico porque tenemos el primer, uno de los primeros reactores. Después de que se hizo el primer test en Fermilab, pues Wigner, Weinberg estuvieron aquí pues bastante tiempo y ahora nos enfocamos en muchas otras cosas. Oak Ridge sigue siendo esencialmente un laboratorio de investigación nuclear. Tenemos un reactor aquí y en el edificio que estoy ahorita de hecho es el Spallation Neutron Source que es un acelerador de neutrones y creo que es la fuente hasta ahorita más luminosa de neutrones en el mundo. También nos especializamos en el cómputo. Tenemos Summit que por mucho tiempo fue la computadora más rápida del mundo y ahora tenemos a Frontier que es la computadora más rápida del mundo. Y desde hace como 10 años también estamos enfocados en computación cuántica. No nada más tenemos un grupo de investigación, pero también tenemos un programa de users donde buscamos dar acceso a instituciones, cualquier persona que quiera tener acceso a dispositivos como IBM, los procesadores grandes, Rigetti, Sanadu, tenemos ahora ColdQuanta también y Quantinium. Entonces si les gustaría saber más sobre ese programa, pues no duden en contactarme. Y pues la charla de hoy es esencialmente en aplicaciones a física de altas energías y como sé que no muchas personas tal vez hayan escuchado de lo que hacemos los físicos de altas energías, pues aquí va una breve semblanza. Y no puede haber ninguna charla de física de altas energías sin una tabla del modelo estándar, que es esta tabla que ven en esta diapositiva. Y esta tabla del modelo estándar es esencialmente como nuestra tabla periódica de los elementos. Todo lo que estudiamos los físicos de altas energías tiene que ver con las partículas que se ven aquí o en partículas que son compatibles o interactúan con estas partículas de aquí. Y lo que el modelo estándar nos dice es que tenemos la materia, que es básicamente los leptones y los quarks. Todo el mundo conocemos los electrones y los protones y neutrones que están hechos de up and down quarks. Y la interacción entre todas estas partículas se da por los bosones que son los cuadritos en rojo. Y pues recientemente se añadió una partícula en el 2012 que es el Higgs. Entonces todo lo que sabemos de cómo se compone el universo hasta ahorita lo visible y probablemente lo no visible está resumido en esta tablita de aquí. El modelo estándar se ha verificado experimentalmente, extensivamente por los últimos 50 años más o menos y todas sus predicciones han sido validadas, pero todavía hay algunas cosas para las que el modelo estándar no tiene respuestas. Por ejemplo, no sabemos por qué los neutrinos tienen masa. Si se fijaron en esta tablita, el gluón es el que medía la fuerza entre los up and down quarks en los neutrones y protones. El fotón medía la energía electromagnética y el WC y Z, la fuerza débil. Pero no tenemos una partícula asociada con la gravedad, que es la cuarta fuerza que sabemos que existe en el universo. No sabemos tampoco por qué existen estas tres generaciones de materia, por qué las podemos agrupar en estos grupos. Y pues tampoco tenemos un candidato para la materia oscura. Entonces, yo creo que la parte más visible, la parte más reconocida de física de altas energías son estos experimentos gigantes, colaboraciones de miles de personas. Si ven un paper en el archive de física de altas energías, normalmente son 3.000 autores, son páginas y páginas de autores y sus afiliaciones. Y pues también son experimentos muy bonitos, por ejemplo, este observatorio de neutrinos en Japón, que está gigante y es un experimento que a mí me parece muy bonito. Y nada más para escala, lo que ven en el centro de la foto es dos personas en un bote que están ahí trabajando en el experimento. En Estados Unidos, en Fermilab, teníamos el Tevatron hasta hace unos años, se decomisionó y ahora están buscando hacer otro laboratorio de neutrinos, DOOM. Y pues yo creo que el más famoso es CERN, el Large Hadron Collider, donde se descubrió el bosón de Higgs en el 2012. Y pues una cosa que tienen en común todos estos experimentos, además de que son gigantes y necesitan miles de personas para manejarlos, es que generan una cantidad muy impresionante de datos. El Large Hadron Collider en su run o en el tiempo que tomó datos durante el 2012, generó más datos que YouTube en ese mismo año, más o menos, para que se den una idea de la gran cantidad de datos que se tiene que filtrar, analizar y pues eventualmente guardar en algún lugar físico. Y pues también, no sé si es muy obvio hasta ahorita, pero todos estos objetos que estudiamos con todos estos experimentos son objetos cuánticos en naturaleza. Y pues todos estos objetos tienen propiedades muy interesantes como el entrelazamiento y la superposición. Y es precisamente eso lo que los hace muy difícil de estudiar o de simular si quisiéramos hacer un experimento. De hecho, para estudiar la interacción entre los quarks y cómo interactúan con los gluones y con otros quarks, quantum thermodynamics, que es la parte de física que estudia esas interacciones, esos cálculos son súper intensivos porque hay que calcular a diferentes escalas de energía. Y los métodos numéricos que tenemos hasta ahorita, Lattice QCD, discretizan todos esos puntos en el espacio-tiempo y pues es súper intensivo computacionalmente. De hecho, la mayoría del tiempo que se usa aquí en Summit y en Frontier es para hacer estos cálculos de Lattice QCD. Y para darles una idea de lo complicado que es, si reducimos el espacio entre puntos en este grid o en esta malla de puntos en el espacio-tiempo, necesitamos resolver este problema con una dificultad que es como 100 veces más grande. Entonces, entre más queremos estudiar escalas más pequeñas, pues necesitamos más poder computacional. Entonces, aquí cae precisamente lo que les decía al principio, Feynman hace 40 años cuando empezó a pensar en esto de las computadoras cuánticas, precisamente pensó en todos estos sistemas que estudiamos en física de altas energías o en física nuclear. O sea, que en realidad hace sentido que si queremos estudiar estos sistemas, deberíamos estudiarlos con computadoras cuánticas o con otros sistemas cuánticos que podamos manipular entonces para hacer estos experimentos. Y pues es una idea súper bella, súper simple, pero pues hasta ahora vemos que no es tan sencillo llevar a cabo la realización de todas estas computadoras y tecnologías cuánticas. Entonces, hace algunos años los físicos de altas energías nos empezamos a preguntar cómo podemos utilizar estas computadoras cuánticas ahora que tenemos acceso a muchísimos dispositivos y conforme va avanzando la tecnología, qué es lo que podemos hacer con estas computadoras. Y para esta charla me voy a enfocar específicamente en quantum machine learning para el análisis de datos porque es el área en la que yo me enfoco. Pero también creo que un área muy interesante es precisamente el estudio de todos estos sistemas cuánticos de teorías de campo, cómo podemos utilizar las computadoras cuánticas para hacer estos cálculos. Y pues si les interesa saber más, mis colegas pusieron hace poquito un paper en el archive donde hicieron un review de todo lo que se ha hecho en computación cuántica para la simulación de teorías de campo, es el tercer paper a la derecha. Y como les dije, yo me voy a enfocar en aplicaciones de análisis de datos y específicamente en modelos de quantum machine learning. Y pues esencialmente, igual que en el machine learning clásico, existe el supervised, unsupervised y recientemente reinforcement learning. Y voy a hablar de aplicaciones muy específicas porque son las que yo creo donde eventualmente vamos a ver una ventaja cuántica, pero se han hecho bastantes estudios explorando bastantes modelos. Y pues también aquí tenemos un review que unos colegas y yo pusimos en el archive el año pasado y hace como tres meses el grupo de quantum en CERN también nos juntamos con todas las personas en el mundo y con IBM para hacer un roadmap de qué podemos hacer una vez que tengamos acceso a estas computadoras de más de 400 qubits. Y es este paper también que está aquí en amarillo. Y bueno, yo sé que la mayoría de las personas, supongo, en esta llamada tienen más o menos una idea del poder de la computación cuántica, pero me gustaría reiterar algunos puntos antes de platicarles de estas aplicaciones. Y pues sabemos que la computación cuántica nos da acceso a este espacio de Hilbert que es exponencialmente, que crece exponencialmente cada vez que añadimos un qubit a nuestro sistema. Y para darnos una idea, con solo 273 qubits podemos representar más estados base o más bins en un histograma, si lo queremos pensar así, que el número de átomos que existen en todo el universo. Y eso, yo cuando supe eso, se me hizo impresionante. El poder de la computación cuántica viene del entrelazamiento y la superposición. O sea, un qubit puede ser una herramienta muy poderosa, pero realmente el poder de la computación cuántica viene cuando juntamos varios qubits. Y pues también sabemos que nos permite evaluar varias configuraciones en paralelo, ¿no? ¿Y dónde entra el Quantum Machine Learning en esta, en este picture del análisis de datos con computadoras cuánticas? Sabemos del Machine Learning clásico que esencialmente es, que son herramientas que nos permiten hacer feeds en espacios de parámetros que son multidimensionales y podemos resolver tareas de optimización, de predicciones. Y cuando combinamos estas dos disciplinas podemos también resolver problemas de optimización, construir modelos de Deep Quantum Learning, utilizar modelos de Kernel y yo creo que el core, el poder del Quantum Machine Learning está basado en rutinas basadas en optimizar estas rutinas de álgebra lineal. Y pues la idea de utilizar o de combinar estas dos disciplinas es entrenar modelos más rápido, con menos datos, tener redes neuronales que sean más expresivas, que tengan menos parámetros para entrenar. Y pues creo que hasta ahorita hay teorías, no se ha comprobado, pero pues esa es la meta, ¿no? Ese es el roadmap. Siempre me gusta empezar con una, supongo que una visión de lo que involucra hacer Quantum Machine Learning en esta era del NISQ, que es el Noise Intermediate Scale Quantum. Y esta era que creo que va a durar por algunos años hasta ahorita, está caracterizada por dispositivos que tienen poquitos cubits, que son cubits que no son muy reliable porque tienen mucho ruido. Las gates o las operaciones que podemos utilizar es muy limitada, entonces no podemos correr programas que requieran muchos gates porque entonces nuestro sistema cae en decoherencia. Y yo particularmente creo que el campo de Quantum Machine Learning se desarrolló mucho más que otras áreas en computación cuántica porque hay muchas empresas que se dedicaron a desarrollar herramientas que eran fáciles para muchas personas empezar a usar o hacer el salto de hacer Machine Learning clásico a Quantum Machine Learning. Yo creo que todos han escuchado o han usado Penilane, que es esta herramienta de Sanadu. Y también la mayoría del desarrollo de algoritmos que se hace hasta ahorita está basada en esta idea del codiseño. ¿Qué tipo de procesadores podemos utilizar para correr estos algoritmos? Entonces, todo mundo pieza en cómo hacer el entangling o cómo aplicar todas estas gates de signos basados en la arquitectura de los sistemas de IBM, por ejemplo, el heavy hex. Y pues también porque es muy fácil ahorita obtener acceso a todos estos dispositivos cuánticos, sobre todo como los de IBM. Y yo creo que hasta ahorita la mayoría de los algoritmos que se han desarrollado están basados en estos circuitos variacionales que son algoritmos híbridos donde tenemos un componente cuántico y algún sistema de optimización clásico. También yo creo que la pregunta que me hace todo el mundo es cómo o qué tanto se parece, qué tan similar es un circuito cuántico, una red neuronal cuántica a una red neuronal clásica. Entonces, siempre les muestro este dibujo porque si lo pensamos, los ingredientes son esencialmente los mismos. Tenemos un set de datos que queremos analizar. Tenemos una tarea, ya sea clasificación o generar nuevos datos, optimización. Y pues nuestra red neuronal, la diferencia es que en lugar de tener weights y biases, entonces ahora tenemos estas compuertas cuánticas con parámetros que podemos optimizar o cambiar durante el proceso de entrenamiento para ejecutar una tarea en específico. Entonces, pues estos dos modelos o estas dos arquitecturas, pues son muy similares en su base, ¿no? En el core. Entonces, les decía hace algunas diapositivas que la mayoría de los algoritmos cuánticos ahorita están basados en estos circuitos cuánticos parametrizados que se, donde los parámetros de los rotational gates se optimizan para ejecutar alguna tarea. Y pues esto ha inspirado que muchos modelos del machine learning clásico se hayan en cierta manera cuantizado o traducido al ámbito cuántico. Y pues todos estos modelos han sido clave en identificar dónde podemos obtener una ventaja de utilizar estos sistemas cuánticos. Y pues ahora sí que el goal o la meta de mi charla es demostrarles cómo estos circuitos parametrizados cuánticos se pueden utilizar en aplicaciones en el futuro próximo con los dispositivos que tenemos disponibles ahorita y con un enfoque a física de altas energías. Y solo un overview porque voy a estar hablando de cómo podemos combinar o modificar estos circuitos parametrizados cuánticos para diferentes tareas. Yo creo que lo han de haber visto en alguno de los cursos que tuvieron en esta escuela, pero estas son las partes esenciales de un circuito cuántico. Bueno, empezamos por el preprocesamiento o en pensar cómo podemos pasar estos datos clásicos a un estado cuántico. Por ejemplo, si tenemos una imagen de un gato y queremos clasificar varias imágenes y decidir si son de un gato o de un perro, cómo podemos pasar de un vector que tiene tal vez la posición en la imagen o la intensidad de un píxel a un estado cuántico. Entonces, hay muchísimas maneras de hacer esto. Hay el llamado embedding, que se puede hacer en los ángulos de ciertas compuertas de rotación, en los basic states del sistema cuántico que formamos y pues yo creo que cada día salen diferentes métodos. Y pues hay toda una comunidad de personas que se dedican exclusivamente a explorar estos métodos de embedding o de preprocesamiento de datos clásicos. Luego viene el core de estos circuitos parametrizados, que es la parte que tiene las compuertas con los parámetros que vamos a buscar optimizar en nuestro modelo. Y pues finalmente viene el posprocesamiento y la parte de la medición, porque a final de cuentas podemos tener un circuito cuántico que puede ser súper expresivo, que puede reproducir la estadística de nuestros datos clásicos, pero a final de cuentas también si no tenemos una manera sensible de extraer información de estos estados cuánticos, pues entonces no nos sirve nada. Entonces, hay varias maneras de extraer información de estos estados cuánticos, ya sea con una distribución de probabilidad, midiendo todos los qubits en el sistema, el expectation value de uno o de más qubits, haciendo el tracing y pues ojalá eventualmente podamos acoplar estos circuitos sensores cuánticos, sensores cuánticos u otras cosas. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos hacer con estos circuitos parametrizados con estas computadoras cuánticas? Y pues espero, hasta ahorita mucha gente todavía tiene muchas dudas específicamente sobre Quantum Machine Learning, entonces me gustaría hacer el caso de por qué es importante ver estos modelos para análisis de datos. Y creo que una de las primeras ideas de por qué estos modelos cuánticos en realidad nos van a dar una ventaja sobre los modelos clásicos, viene de los llamados métodos de Kernel. Este método de Kernel es la base para modelos clásicos como el Support Vector Machine. Y si nunca han escuchado de este método Kernel, lo que hace es esencialmente tomar un vector, un set de datos que vive en un espacio dimensional de bajo rango. Por ejemplo, aquí tenemos dos dimensiones para donde queremos clasificar o corazones o estrellas. Y pues sería muy difícil obtener una línea de decisión para clasificar estas dos categorías. Pero si aplicamos un feature map o si elevamos estos datos a una dimensión más alta, entonces tal vez podamos encontrar un plano donde sea más fácil hacer esta división en dos categorías. Y esencialmente eso es el truco del Kernel. Una vez que tenemos un Kernel que nos funciona, podemos entrenar un Support Vector Machine donde tomamos el producto de cada una de esas transformaciones para cada una de nuestras entradas, de nuestros vectores de información, de entrenamiento de datos. Todavía estoy en la llamada, ¿verdad? Sí, aquí está, Andrea. Ok, me salió una notificación del internet que ya no tenía. Y podemos construir una función de pérdida donde escogemos algunos puntos en nuestros datos donde podemos hacer una línea de decisión y entonces hacer la clasificación. Y si nos ponemos a pensar, este truco de encontrar un feature map o esta transformación a un espacio de mayor dimensión es esencialmente lo que hacemos cuando estamos pasando nuestros datos clásicos al espacio de Hilbert. Empezamos con datos ya sean clásicos o en un espacio dimensional de poca dimensión. Los pasamos al espacio de Hilbert que es donde vive nuestro estado cuántico y la única diferencia es que en lugar de manipular estos datos accesando las diferentes entradas del kernel, hacemos mediciones a nuestro estado cuántico. Entonces, se ha comprobado que hay feature maps que son difíciles de calcular clásicamente y que son esencialmente fáciles de calcular para una computadora cuántica y de ahí es donde viene la idea de utilizar estos métodos para clasificación. Otra aplicación en la que creemos que vamos a ver una ventaja es el modelaje de distribuciones porque sabemos que la física cuántica es una ciencia que es intrínsecamente probabilística. Entonces, si tenemos un estado cuántico podemos modelar distribuciones de manera relativamente sencilla y además una vez que tenemos ese estado que puede modelar o reproducir la estadística de nuestros datos de entrenamiento es relativamente fácil obtener un nuevo sample o una nueva entrada de estadística simplemente tomando mediciones a nuestro estado cuántico. Entonces, nuestro circuito parametrizado de nuevo es una matriz unitaria que tiene ciertos ángulos de rotación que podemos optimizar y podemos entrenarlos como modelos generativos específicamente hay un tipo de modelos generativos que se llama Quantum Circuit Board Machine porque esencialmente es un board machine porque cada vez que tomamos un measurement estamos utilizando la regla de board para obtener nueva estadística. Esto es diferente de, yo creo, los modelos generativos que se escuchan más como los GANs en el sentido que simplemente tenemos una sola red neuronal y se optimiza clásicamente. Entonces, lo que hace este QCVM es preparar un estado empezando de un estado que conocemos, ya sea varios qubits en el estado cero, y lo proyecta pues a un estado nuevo que reproduce la estadística de nuestros datos. En física de altas energías una aplicación es la simulación rápida de eventos de Monte Carlo porque en física de altas energías tenemos experimentos gigantes, detectores, que queremos saber cómo interactúan, por ejemplo, las partículas en cierta parte del detector o con qué frecuencia las vemos. Y estas simulaciones de Monte Carlo pues también requieren de muchos recursos computacionales. Y una idea era usar precisamente estos QCVMs para parameterizar la física que pasa en estos detectores. Entonces, lo que hicimos en este estudio fue tomar distribuciones correlacionadas porque tenemos una partícula que vemos en el detector, por ejemplo, y esa partícula pues tiene varias propiedades físicas, ya sea el momento, la energía, la masa, cosas que podemos medir en el detector. Y utilizamos estos modelos para reproducir esas distribuciones. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica que se ve a la derecha abajo, tenemos estas dos distribuciones que están correlacionadas. Lo que hicimos fue discretizar el espacio para poder ponerlos en los bins o en los base states de nuestro estado. O sea, por ejemplo, del lado izquierdo la figura, la parte naranja, los base states que son los estados que forman todas las combinaciones de nuestros estados en ceros y unos. Esos son los bins de nuestros histogramas que utilizamos. Entonces, empezamos con un circuito cuántico parameterizado donde todos los gates tienen parámetros que se van a optimizar durante el entrenamiento. Tomamos measurements de ese circuito y generamos otra distribución de probabilidad midiendo todos los qubits. Y nuestra función de pérdida es esencialmente qué tan diferentes son esas dos distribuciones. Y los parámetros de nuestro circuito se optimizan clásicamente utilizando grading descent como modelo de machine learning clásico. Y pues como pueden ver en este, en el plot de aquí abajo a la derecha, bueno, no, de hecho no lo pueden ver porque, como le importé a Google Slides, la distribución original que estaba en gris no se ve aquí. Pero pueden ver el ratio plot que es la división entre la distribución que se genera de estos circuitos entrenados, o sea, ya en los parámetros óptimos y la distribución original. Entonces, si estas distribuciones fueran similares, pues entonces para cada uno de los bins tendríamos un punto exactamente en el 1. Pero pues podemos ver que para la mayoría de los casos, pues sí, la distribución es muy similar. Otra cosa que fue muy interesante es que no sabíamos si con estos circuitos íbamos a ser capaces de reproducir también la correlación entre las dos variables y tratamos hasta tres variables. Entonces, las tablitas de confusión en morado y amarillo arriba de los plots de distribución son la correlación en los datos de entrenamiento, ese es el Monte Carlo Truth, y a la derecha lo que obtenemos con nuestro circuito cuántico. Entonces, pues también pueden ver que nuestro modelo también reproduce esa correlación entre las variables. Otro modelo generativo que también es muy popular en el Machine Learning clásico son los GANs o Generative Adversarial Networks, donde tenemos dos redes neuronales, un generador y un discriminador. Y estas dos redes neuronales se entrenan en un setting que se llama adversario, o sea, compiten uno con otro, porque el generador o la red neuronal del generador trata de reproducir la estadística o cómo se ven los datos reales de nuestro set de entrenamiento y trata de confundir al discriminador para que no sepa si son datos sintéticos o si son datos reales. Y el discriminador lo que hace es precisamente distinguir cuáles son los datos reales y cuáles son los sintéticos. Los GANs se han utilizado para miles de cosas, muchos de los filtros que se utilizan ahorita en Snapchat y para hacer a la gente viejita o ese tipo de cosas están basados en algún tipo de GAN, por ejemplo. Pero pues a mí mucha gente se dio cuenta de que estos modelos requieren muchísimos recursos computacionales porque estos modelos terminan teniendo miles de variables y tardan mucho tiempo en entrenar y esas cosas. Entonces, por eso Lloyd y su grupo se les ocurrió en el 2018 tratar de utilizar precisamente circuitos cuánticos para reemplazar partes o todo el modelo generativo de los GANs. Entonces, si lo pasamos al ámbito cuántico, en lugar de tener redes neuronales, tenemos circuitos cuánticos y ha habido varios estudios de diferentes arquitecturas que se pueden formar. Se puede hacer un generador cuántico, normalmente eso es lo que se busca porque para el generador hay que tomar samples para dárselas al discriminador y pues eso de generar samples es algo que es muy compatible con computadoras cuánticas. Pero hay muchas arquitecturas donde el discriminador es de hecho una red neuronal clásica. Entonces, dependiendo de la aplicación, estos modelos híbridos pues son muy flexibles. Estos modelos generativos también se pueden utilizar para detectar anomalías, sobre todo si queremos detectar anomalías de una manera no supervisada. Es decir, si entrenamos nuestro modelo a que aprenda únicamente cómo se ven, por ejemplo, el background, todas esas interacciones en las que no estamos interesados en estos experimentos de física de altas energías. Si alguna vez vemos algún evento que es una anomalía, que es algo, por ejemplo, que no está dentro del modelo estándar, pues estos modelos nos van a alertar de que ese sample o ese punto en nuestros datos, pues es una anomalía, está fuera de la distribución de nuestros datos de entrenamiento. Entonces, pues pueden construir una función de anomalía tomando en cuenta qué tanto overlap o qué tan similares son el generador y un estado cuántico conformado por los datos de entrenamiento y también por el producto de los circuitos del discriminador con el estado que codifican o que tienen la información de nuestros datos de entrenamiento y el generador. Otra aplicación muy interesante es cómo podemos utilizar estos circuitos cuánticos para extraer los coeficientes en una expansión de Fourier para una función predeterminada. Si pensamos en el QCDM, que es el modelo que les presenté, hacen en algunos slides, todos los parámetros en nuestros circuitos son entrenables, se pueden cambiar durante el entrenamiento, pero si incorporamos algunas compuertas de rotación con parámetros que están fijos durante todo el proceso de entrenamiento, esos parámetros tienen información sobre nuestra función que queremos parametrizar, entonces hay este estudio donde comparan estas matrices unitarias con una descomposición de Fourier. Y esto en física de altas energías es una excelente aplicación de recursos cuánticos porque tenemos funciones que son muy difíciles de integrar, entonces si tenemos una manera de parametrizar una función y utilizarla, ese estado cuántico que parametrizar nuestra función, podemos utilizar algoritmos como el Quantum Amplitude Estimation para hacer integración de esa función. Entonces, se hizo esto en una dimensión para calcular el cross-section de una partícula y nosotros lo extendimos a dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí es cómo se vería una distribución de probabilidad para esta función de dos dimensiones que es separable, que es muy importante, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, y podemos entrenar un QCVM para que aprenda esta distribución. Entonces, la gráfica de la izquierda es nuestro target, es la función que queremos parametrizar, y a la derecha es cómo se ve nuestro QCVM, nuestro circuito cuántico entrenado. También podemos usar una red neuronal para extraer estos coeficientes, y pues también nos da un resultado que es muy similar. Entonces, como les mencionaba, podemos utilizar un QCVM o una red neuronal como función que parametrizan una función que es muy difícil de integrar, y utilizamos ese estado como el input para un algoritmo de quantum amplitude estimation, y entonces poder calcular esa integral. Y sobre todo, en física tenemos algo que se llama el sign problem, que en esta aplicación o en este estudio se traduciría a tener amplitudes que son negativas, o probabilidades que son negativas. Y este tipo de modelos cuánticos podemos utilizarlos precisamente para evitar ese problema del sign problem. También esta diapositiva no salió como debería de salir, pero hasta ahorita les he platicado de varias aplicaciones de los circuitos cuánticos en física de altas energías, pero pues la idea es cómo podemos hacerlos harder, better, stronger, and faster, como la canción de Daft Punk. Entonces, harder, cómo podemos hacer estos modelos que sean realmente más difíciles para las computadoras clásicas para simular, porque si tenemos un circuito cuántico que tiene 3 o 4 qubits, en realidad no estamos viendo ninguna ventaja cuántica, porque lo estamos simulando con nuestras computadoras, nuestras laptops, nuestras PCs, y aunque lo corramos en una computadora de IBM, pues realmente no vamos a obtener nada de valor, porque además del ruido de las computadoras y eso, pues no hay ninguna ventaja cuántica. Y además, en la literatura de Quantum Machine Learning, se cree, y digo se cree porque ya hay varios estudios que lo comprueban diferente, que cada vez que le añadimos parámetros o hacemos estos circuitos cuánticos más complejos, vamos a encontrar este efecto del Barren Plateau, que es nuestra función de pérdida va a ser tan flat que métodos como Gritting Descent no van a poder optimizar estos modelos para tarea. Better, y cuando digo better, es cómo podemos construir estos circuitos de una mejor manera, porque si se fijan en los papers de ARCA, o en la mayoría de los estudios, la estructura de estos circuitos cuánticos es muy arbitraria, en realidad hay muchas, muy poquitas personas que tienen idea de por qué se escogió esa estructura de entrelazamiento, o los rotational gates, y pues también no se tiene idea de, por ejemplo, qué tan deep tenemos que hacer nuestro circuito para que entonces el entrenamiento funcione. Y faster era el siguiente, porque conforme vamos entrenando modelos cuánticos más largos en una forma híbrida, pues entonces nos vamos acercando a utilizar High Performance Computing y todos esos métodos computacionales más complicados, entonces necesitamos encontrar una manera de, o hacer estos circuitos más expresivos que tengan más capacidad, o hacerlos más chiquitos, o algo completamente diferente. Y stronger porque, como decía hace poquito, si utilizamos estos modelos, o queremos entrenarlos en un computador cuántico de barba, pues vamos a tener esta desventaja del ruido cuántico. Y en lo último voy a presentar algunas ideas en las que mi grupo ha estado trabajando de cómo podemos solucionar o mitigar algunos de estos problemas. Entonces, para hacer estos circuitos harder, empezamos a hacer un estudio de overparameterization, que es un término que se desarrolló también en la literatura de Machine Learning clásico, en el que se espera que si un circuito tiene muchísimos parámetros, entonces va a tener muy poca capacidad de generalización. Es decir, que si le damos un Testing Data Set, que son datos que nunca ha habido durante el entrenamiento, va a tener un performance o un rendimiento muy bajo comparado con el del entrenamiento. Y estos estudios no se habían hecho para circuitos cuánticos. Y quisimos empezar a ver qué herramientas o qué parámetros, qué features de estos circuitos cuánticos podemos utilizar para caracterizar estas regiones de muchos, pocos o demasiados parámetros. Pero si se ponen a pensar en la receta de los circuitos parametrizados de los que hablé al principio, pues hay muchas partes de esa receta, muchos knobs que podemos, o muchas palancas que podemos modificar para que funcionen estos circuitos. Entonces, el tuning de todos esos parámetros se hace súper difícil. Por ejemplo, podemos empezar de diferentes estados iniciales. Podemos empezar de uno que sea cero o un estado entrelazado, como un Bell o un JCC State. Como les decía, saber cuántas capas o cuántos parámetros necesitamos en realidad para que nuestro modelo entrene bien. Y también hay mucha discusión sobre utilizar funciones de costo locales o globales. Es decir, si medimos todos nuestros Qubits, por ejemplo, se espera que los modelos entrenen de... no tan bien como una función local. Entonces, tomamos nuestros QCVMs y empezamos a hacer muchísimas simulaciones numéricas para diferentes números de Qubits, que son los diferentes colores que ven aquí. Y en el eje horizontal, lo que ven son el número de layers, o el número de veces que se repitió el patrón de parámetros en nuestro modelo. Entonces, hay este parámetro de dimensión que se puede calcular de forma analítica, que nos dice en realidad cuántos parámetros son los que podemos, o los que se están updating en cada iteración de nuestro entrenamiento. Y este está relacionado con el número de Qubits N, o sea, 2 a la N más 1 menos 2. Y también nos dimos cuenta que si calculamos el Quantum Fishery Formation Matrix, que es una característica de los modelos cuánticos, y esto viene de teoría de la información, sobre todo de sensores cuánticos. Si calculamos esa matriz, el rango o el número en el que satura, es decir, si añadimos más parámetros, ya empieza a no cambiar, es exactamente igual este parámetro de dimensión. Y entonces podemos calcular por lo menos esta cantidad de manera analítica, y esto es bueno para experimentos. En este otro plot que les muestro aquí, tenemos la función de pérdida en el eje vertical, y el número de parámetros en el eje horizontal. Y a medida que añadimos varios parámetros, entonces nuestra función de pérdida pues baja muchísimo. Eso quiere decir que el modelo está aprendiendo muy bien, y está reproduciendo la estadística de nuestros datos de una manera pues súper muy eficiente. Y pues encontramos que estos números, el rango del Quantum Fisher Information y el parámetro de capacidad, son en realidad lower bounds para entonces cuando podemos ver esta transición en cuanto a trainability, le llamamos. O sea, que en realidad nuestros modelos están aprendiendo. Y esto lo hicimos para 4, 6, 8 y 10 qubits, y vimos este efecto para todos estos casos. También nos dimos cuenta que esta barrera de transición en entrenamiento varía mucho para el entrelazamiento que hay entre las diferentes distribuciones. O sea, en gris, por ejemplo, una distribución uniforme, o sea, las amplitudes en nuestros estados bases son todas iguales. Es más fácil de aprender para un modelo generativo cuántico que un estado totalmente entrelazado como es un estado GXC. También pensamos en cómo entrenar estos modelos cuánticos más rápido. Entonces, de aquí tomamos inspiración precisamente física de altas energías porque las familias, por ejemplo, de los quarks están basadas en simetrías de los grupos del álgebra que conforman los estados cuánticos que describen esas partículas. Entonces, estas matrices unitarias también tienen ciertas propiedades de simetría que podemos tomar en cuenta y entonces reducir el número de parámetros que tenemos que entrenar. Por ejemplo, si tomamos el hardware efficient ansatz, que es un, que tiene una simetría de tipo S-U2, si tenemos un número de qubits que es impar, podemos tomar el qubit en medio y entonces construir como órbitas, así le pusieron órbitas alrededor de este qubit en medio. Y entonces, en lugar de entrenar todos los parámetros en la foto que dice A-Free, o sea, ahí tenemos 10 parámetros para entrenar, podemos entrenar muchos menos parámetros entrenando los parámetros juntos dependiendo de los colores. O sea, por ejemplo, el qubit 1 y 3 que tienen el mismo color van a tener los mismos parámetros durante todo el entrenamiento. Y pues las gráficas de abajo demuestran que tenemos una pérdida, una función de pérdida similar para dos modelos que tienen diferentes números de parámetros, ¿no? Entonces, también esto estaba interesante. Otra cosa que tratamos es hacer de modelos que sean más robustos en cuanto a entrenamiento y también al ruido si los queremos entrenar en hardware. Y esto también lo tomamos de inspiración del machine learning clásico porque estos GANs o modelos generativos son muy inestables durante el entrenamiento porque puede ser que el generador no aprenda todas las características de nuestros datos de entrenamiento, por ejemplo, o que el discriminador o clasificador simplemente sea muy malo. Entonces, lo que se ha hecho es hacer ensembles o grupos de clasificadores que se entrenan juntos y hicimos lo mismo para estos modelos generativos y tomamos una arquitectura en la que tomamos un generador, un circuito parametrizado cuántico como generador y tres clasificadores o tres discriminadores que se entrenan todos juntos. Entonces, la decisión de si una muestra es real o es falsa está basada en la decisión de los tres discriminadores o clasificadores. Entonces, como vemos en este plot de aquí, donde están las flechas rojas, el legacy que es nuestra figura de mérito que también el clasificador distinguió entre muestras falsas o verdaderas. Si es perfecto, tiene que ser uno. Y si es menor que cinco, es prácticamente aventar una moneda al aire, ¿no? Es random. Y si tenemos un modelo donde nada más tenemos un generador y un discriminador, pues podemos ver que en el box de la mera izquierda, que hay veces que este modelo entrena muy bien y hace muy bien su trabajo en clasificar este tipo de samples, pero también hay veces que entrena muy mal. Y si lo comparamos con un modelo de ensembles, entonces la mayoría del tiempo funciona muy bien. También hicimos varias simulaciones numéricas para ver cómo afectaría el ruido a estos modelos. Lo pudimos ver en la gráfica de la izquierda, pues también hay veces que entrena muy bien, hay veces que no tan bien. Pero si nos fijamos en el modelo de ensembles o grupos de clasificadores, pues vemos que incluso con ruido estos modelos funcionan muy bien. Lo que es, pues muy bueno porque significa que podemos entrenar en hardware, ¿no? Entonces, un summary de lo que os hablé hasta ahorita. Con este tipo de técnicas eventualmente esperamos que podamos entrenar modelos de quantum machine learning que no puedan ser simulados clásicos, que en realidad veamos una ventaja cuántica. También si entendemos nuestro problema y entendemos cómo funcionan este tipo de circuitos, pues podemos incorporar esa información en el entrenamiento de nuestro modelo, ¿no? Y pues también vemos que ensembles o este tipo de modelos con varias redes neuronales entrenando juntas, pues son muy buenas para entrenar en computadores reales. Y también es un tema que es muy hablado ahorita, que es distributed learning. Si tienes varias computadoras cuánticas que son chiquitas, pero pudieras hacerlas todas trabajar como grupo, también es algo que se espera que se pueda hacer en el futuro cercano. Y antes de terminar, también me gustaría platicarles algo que creo que es donde en realidad vamos a ver una ventaja cuántica. Y eso es el acoplamento de todos estos modelos de los que les hablé hoy con sensores cuánticos. Porque también hay muchísimo desarrollo ahorita en hacer sensores que sean muy buenos para detectar fuerzas, desplazamiento, todo ese tipo de cosas de una manera muy sensitiva. Hace poquito el resultado de LIGO, que es que tratan de detectar ondas gravitacionales. Están utilizando ahorita métodos cuánticos para hacer esa detección. Y si pudiéramos acoplar esa tecnología con algoritmos cuánticos, yo creo que tal vez podríamos tener experimentos que son más sensibles, por ejemplo, a buscar materia oscura que el LHC o cualquier otro experimento que se pueda construir en el futuro. Entonces, espero no los haya aburrido con mi presentación, pero creo que física, altas energías y la computación cuántica son áreas combinadas, son muy interesantes, sobre todo utilizando estos circuitos parametrizados cuánticos que tienen todavía muchísimo espacio para hacer diseños nuevos, no nada más en la estructura, pero también en cómo se entrenan. Tal vez si encontramos una manera de que nuestro entrenamiento no sea híbrido, sino solo cuántico, tal vez ahí también hay una ventaja. Entonces, hay muchas áreas de investigación hasta ahorita. Y pues no me queda más que decirle muchas gracias por escucharme hoy. Y si tienen alguna duda, no duden en escribirme, este es mi correo del trabajo. Y pues de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Andrea. De hecho, fue muy interesante. En algo particular, he trabajado con cosas y vuestras, pero no sabía que se puede usar para altas energías. Entonces, es una práctica muy interesante. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Compartir las ponentes. ¿Hay alguien que tiene la mano alzada? ¿Luis? ¿Otra vez? Gracias. ¿Me escuchas? Yo sí, pero no sé si... Sí, yo creo que no. Entonces, voy a compartir... Compartirle... Esa, Luis, para ver si quiere hacer una pregunta. Los que tengan igual, este... Hace la mano para que les dé acceso para que puedan hablar. Luis, ¿puedes, este... Abre el micrófono. A ver, Nicole. ¿Puedes, este... ¿Puedes, este... Habla? Hola, buenos días. A mí me pareció, bueno, súper interesante la parte de los GAMS, porque justamente hace poco para una clase en la universidad ha tenido que hacer como... Había usado pues GAMS para usando una biblioteca de imágenes de galaxias, como para generar imágenes de galaxias. Entonces, tenía como galaxias espirales, bueno, con circulares, pero cuando las generaba, yo usé como el modelo básico, que es como el generador y el discriminador, solamente uno en cada uno. Y la verdad, pues, no salían tan bien. Entonces, me preguntás si tienes como algún GitHub donde tengas como implementado algún código base de lo que decías, digamos, de que usaste como tres discriminadores. Si me escribes un correo, y bueno, espero no lo van a decir a nadie más, pero el lab tiene un policy de compartir código muy difícil, por eso yo siempre he querido poner el código de los estudios que hago, como en el archive o algo así, pero el lab no da permiso de hacer eso. Pero si me mandas un correo, sí te lo puedo mandar en un repositorio privado de GitHub o algo así. Dale, muchas gracias. Por favor, nos podrías volver a compartir tu correo, es que no lo alcancé a guardarlo. Sí, es muy fácil, delgado, como me ha pedido a... 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 La siguiente pregunta sería por parte de Carolina. ¿Puedes abrir su teléfono? Hola, ¿los escucho? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Perfecto, es que estoy en el teléfono. Hola Andrea, primero, muchas gracias por tu presentación, muy, muy interesante. Te quería preguntar, y me disculpo porque quizás está muy fuera del... O sea, no fuera del tema de la charla, pero sé que diste las referencias precisamente porque ibas a tratar el otro lado. Yo hago física de altas energías, pero yo hago la parte de teoría. Entonces, te quiero preguntar aquí un poco para que me cuentes exactamente, por lo menos tú hablaste que están haciendo quantum simulations para teorías de campo, ¿no? Bueno, sabes, de casualidad, si no sabes, no hay problema, sé que es fuera de la charla, pero, ¿qué teorías hasta ahora han utilizado para esto? O sea, de las teorías de Gage, hasta cuántos cubics lo han hecho. Y, bueno, y por otra parte sería, si yo, si a mí me interesaría trabajar con alguien en esto, ¿quién tú me recomendarías para contactar? Es eso. Gracias de antemano. Claro. Bueno, o sea, sí sé un poquito de la simulación de teoría de campos, pero nunca me gusta hablar de eso porque luego la gente que es experta me pregunta y pues tal vez no pueda contestar. Pero, en general, ahorita el problema de simular teorías de campo es pasar de si tienes un sistema que es bosónico, por ejemplo, o fermiónico, a los degrees of freedom que pueda tener tu computador cuántico. Entonces, si tienes, si piensas, si tu target es la computadora de IBM o de Google, es un sistema de dos niveles, entonces hay que hacer una transformación normalmente la más básica y para que te des una idea de qué tan básico está ahorita, es una transformación de Jordan Wigner, ¿no? Entonces, pues ahí pierdes accuracy. Sé que hasta ahorita hay simulaciones de S-U-Tune. Creo, no sé, no sé, no he checado tan bien, pero no creo que nadie haya hecho quantum QCD, quantum chromodynamics en una computadora cuántica. Y, pues siempre hay un balance entre qué tan accurate quieres que sean los resultados de tu teoría o qué tantos qubits quieras usar, pero hace como un mes salió un paper de la gente del INT, Institute of Nuclear Physics, la Universidad de Washington, y ellos simularon, creo que era, sí, era el Schringer Model en el computador de 100 qubits de IBM. O sea, el modelo de Schringer es muy sencillo, pero haber podido utilizar los 100 qubits de la computadora de IBM, pues creo que también es algo que es promising. Otra área que está muy poco explorada es utilizar computadoras cuánticas de Continuous Variable, donde tienes sistemas que no son nada más de dos niveles, pero tienes todos los modos del fotón, y eso pues es más compatible con la simulación de teorías de campo. De hecho, hay un grupo grande aquí en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, que se dedica a eso. Creo que ahorita están trabajando en Scattering Amplitudes, pero han trabajado en calcular Ground State y esas cosas. En cuanto a trabajar con alguien, el Instituto de Física Nuclear, el INT, en Washington, yo creo que ellos son ahorita los que están lidereando el campo. Y pues también aquí en la Universidad de Tennessee hay un grupo fuerte. No, perfecto, muchas, muchas gracias. Esas eran mis preguntas, quizás uso una más y con eso termino. ¿Sabes, si no sabes, no hay problema tampoco de casualidad, si esas teorías las están haciendo en la red o no? Por ejemplo, si no sé, es U2 o puede en la red, algo así, no sé. ¿Cómo? Por ejemplo, o sea, si, digamos, si ellos van a hacer QCD, si las están haciendo esas simulaciones pensando que es QCD en la red o no, por decir un ejemplo. No lo sé, la verdad. Ok. No, dale, gracias, esas eran mis preguntas. Muy chévere tu charla de nuevo, me encantó. Si me escribes un correo también te puedo mandar la información. Dale, no, yo te escribo, gracias. Muchas gracias, Carolina. Este, Carlos, ¿puedes abrir tu micrófono? Si estás, no te escuchas, Carlos. No te escuchas, Carlos. Este, sí, puedes preguntar por aquí. Este, creo que, Nicol, no sé si quieres volver a preguntar, que volviste a solucionar la mano. No, que pena, la había dejado abierta, la había dejado subida. Ah, ok. Entonces, este, aquí hay otra pregunta, mientras Carlos hace su pregunta, es, ¿es posible generalizar tus observaciones en relación con el número mínimo de parámetros para minimizar la función de pérdida? ¿Cuál es la pregunta otra vez? ¿Es posible generalizar tus observaciones en relación con el número mínimo de parámetros para minimizar la función de pérdida? Pues, sí, es lo que tratamos de hacer, porque este, esta barrera de transición, en realidad, nada más depende en el número de cubits. Entonces, es un lower bound que depende únicamente del número de cubits. Ahora, también, tal vez debí de haber mencionado que esto funciona si estamos entrenando un modelo donde se miden todos los cubits y entrenamos con funciones de probabilidad. Porque ha habido otros estudios para modelos de supervised learning donde toman el expectation value de solo uno de los cubits. Y entonces, ahí los bounds que tienen ellos, tienen, están más relacionados con el dynamical y algebra del, del circuito unitario. Perfecto. No sé si el que más tenga otra pregunta, sugerencia. Quería contestar aquí una que estaba tratando de ver en el chat. A permiso. Estoy todavía en la parte de CERN, sí, este, tiene varias escuelas. Y alguien preguntó sobre HPC, y también creo que esa es una área muy importante ahorita en la que estoy trabajando. Todavía no tenemos nada publicado, pero tratar de combinar todas estas computadoras de high performance, como Summit, como Frontier, y acoplarlas con estos computadores cuánticos. Y ahí la verdadera pregunta no es cómo hacerlo, sino pensar qué tipo de aplicaciones en realidad requieren ese acoplamiento de computadores cuánticos y sistemas HPC. Y yo creo que aplicaciones ahí tal vez podría ser estos modelos de Machine Learning, de Ensembles, de Distributed Quantum Computing, donde puedas tener varios procesadores y necesites analizar la información en paralelo. Creo que ahí es una aplicación porque hicimos un estudio de, si quisiéramos, por ejemplo, hacer estas simulaciones de Lattes QCD o de moléculas químicas o para ciencias de materiales, y ahí en realidad no necesitamos HPC porque necesitamos simular un sistema cuántico grande. Entonces, ahí no funciona tan bien. Y había otra pregunta sobre si tenemos computadores cuánticos. Ahorita tenemos un prototipo de un ion trap, pero nada más tenemos dos iones. Y también utilizamos squeeze light sources para hacer este tipo de computación de continuous variable. Y de hecho estamos trabajando en desarrollar un algoritmo para implementarlo en ese sistema. Pero nada que podamos abrir al público para que se use, porque no tendría mucha aplicación todavía, es ciencia básica. Sí, eso es muy interesante. De hecho, yo tengo una pregunta con eso. Ahorita, bueno, en la semana les ofrecimos créditos en QBrate, que es una plataforma para tener acceso a computadoras cuánticas reales. ¿Tienes alguna sugerencia o alguna indicación o algo que te atrapa con hardware? Ahí tienen acceso para su superconductor, iones atrapados y neutral atoms. Entonces, no los tenemos nosotros, pero tenemos un Quantum Computing Users Program. En el que por medio de OLCF pueden aplicar, mandar una propuesta sencilla sobre cuántos recursos necesitan. Lo acabo de poner en el chat. Y se les puede dar acceso a los procesadores grandes de IBM. Tenemos Colquanta, Quantinium, Rigetti, pero Rigetti en realidad. Bueno, espero no haya nadie de Rigetti. Pero sí, o sea, es totalmente gratuito. Nada más hay que hacer una mini propuesta y les preguntan cuánto tiempo necesitan y para qué lo van a usar. De hecho, yo tengo ya acceso por parte de mi asesor, las de IBM. Es muy bueno. Entonces, creo que aquí hay otra pregunta por parte de Edgardo. Dentro de las partículas de modelo estándar, ¿cree que se pueden usar algunas de esas propiedades para construir hardware cuántico? Ejemplo, qubits de neutrinos o de quarks, o todavía estamos muy lejos de ello. Esa pregunta es excelente pregunta porque Microsoft está pensando en un tipo de qubits que son topological qubits. Y esos topological qubits están basados en un tipo de partículas que se llaman mayorana. Las partículas mayorana no se han descubierto hasta ahorita, pero se espera que uno de los candidatos sean los neutrinos. Entonces, ahí el experimento de double beta decay está buscando a ver si el neutrino es su propia antipartícula y entonces sí sería un fermión de mayorana. Pero en ciencia de materiales hay estudios donde se cree que si se acopla un sistema de dos electrones, se puede hacer una cuasipartícula que sería un qubit de mayorana. Y esa es la idea que está tratando de desarrollar ahorita Microsoft para su computadora cuántica. Aquí en Oak Ridge también estamos trabajando en desarrollar qubits topológicos para eso. Y hablando en una forma como más matemática, más de field theory, estos sistemas de electrones en realidad son fermiones de mayorana en 2 plus 1 dimensions. Y los neutrinos son también fermiones mayorana en dimensiones 3 más 1. Entonces los neutrinos no se podrían usar, pero la física detrás de los neutrinos como partículas mayoranas y es un principio que se usa para computación cuántica. Y pues están las computadoras fotónicas que también los fotones son partículas fundamentales. Y los cubits topológicos son muy interesantes porque se cree que son muy robustas a noise. Entonces, si somos capaces de realizar físicamente estos cubits topológicos, no vamos a necesitar error correction para nada. Estos cubits van a ser protegidos contra noise automáticamente por las propiedades que tienen. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que ya no, creo que igual ya se nos acabó un poquito de tiempo, ya se nos quedó dos minutos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? La parte de la física que describe cómo funcionan estos cubits topológicos. Ahora sí creo que es la última pregunta. Muchas gracias, Andrea, por hacerme un tiempo y darnos esta plática muy interesante sobre la relación de la computación cuántica y el high energy. No, particles en high energy. Yo creo que es un área que casi no se ve. Creo que es la primera vez que la veo como tal en español. Entonces, es muy agradable conocer a otras personas hispanohablantes que podamos abordar estos temas y que se aigan conectando. Ofrecerle más a las personas que están aquí, que son de diversas áreas y ver las posibilidades. Y de nuevo, muchas gracias, igual a los asistentes. Entonces, voy a dejar de transmitir. Cualquier cosa, ahí está la grabación. Ahí va a estar en YouTube del canal. Ahí está, la misma pista. Gracias. Gracias.